Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no, yo solo sobre ir. Y si no puedes hablar sin tener que en tu voz, fortalezando el corazón. Amigo Sánchez, escúchame, no todo entiende que un porqué, un camino a los tres pies. Hay un montón por descubrir que una vida que arrancar de brazos delgué a un final. Amigo Sánchez, escúchame, no todo entiende que un porqué, un porqué, un porqué. Siento que la lluvia besó tu cara cuando besó el amor. Grita con el alma, no es tan alto que de tu vela tú seas venido el único actor. Si acaso tu opinión cabe no ser o no, y no saber qué explicar. Amigo Sánchez, escúchame, no todo entiende que un porqué. Amigo Sánchez, escúchame, no todo entiende que un porqué. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video